Hechos de Oro Noticias informa que el alcalde de Marinilla, Julio Serna, fue el anfitrión de la Mesa Estratégica del Oriente Antioqueño donde estuvo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, senadores, autoridades militares, alcaldes de la región, líderes sociales, empresariales, gremiales, eclesiásticos y civiles. El Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez fue el marco incomparable ante una realidad que se debe afrontar. La inseguridad no respeta fronteras ni estratos sociales. Su impacto se siente en cada región y en cada rincón de la misma. Por lo tanto, estar seguro es un derecho fundamental que todos tenemos la responsabilidad de garantizar. El ministro Velásquez aseguró que en un plazo de 40 días se realizará un Consejo de Seguridad Humana con la participación de ministros y alcaldes de la región para fortalecer la seguridad en el Oriente Antioqueño. Aumento de la fuerza pública, despliegue de batallones clave con el grupo mecanizado Juan del Corral, el Batallón Energético y Vial 4, el Gaula Militar Oriente, fundamentales para la protección y estabilidad de la zona. Por su parte, el alcalde de Marinilla, Julio Oserna, hizo un llamamiento a la unión y el trabajo conjunto. La articulación entre municipios, el gobierno departamental y el gobierno nacional es no solo necesaria, sino urgente, dijo Serna. La colaboración y el diálogo son nuestras mejores herramientas para construir, sin duda, un entorno donde la convivencia pacífica y la confianza sean la norma. Entre las principales conclusiones del evento se destacó el fortalecimiento de la seguridad pública en la región. Se anunció la llegada de Unipol, una unidad clave de la Policía Nacional, que estará operativa en los municipios del Oriente Antioqueño durante los meses de noviembre y diciembre. Además, se fortalecerán los órganos de investigación judicial como el SI, JIN y el CTI, lo que permitirá no solo mejorar la operatividad, sino también garantizar la captura de delincuentes. Asimismo, varios CAI se pondrán en funcionamiento optimizando la respuesta ante las situaciones de criminalidad. El propósito es construir un Oriente Antioqueño donde la paz y la seguridad sean pilares fundamentales y es una meta compartida. La fuerza de la región radica en su diversidad y es precisamente en esa diversidad donde se encuentran las soluciones innovadoras. Trabajar unidos para forjar un futuro donde cada ciudadano se sienta seguro, donde cada rincón del Oriente sea un lugar de esperanza y bienestar. Esperemos que den resultados estas actuaciones en beneficio de una población que se siente inquieta y amenazada por delincuentes, criminales y asesinos. El primer mensaje de este día es un mensaje de esperanza, de que la institucionalidad está presente, unida, trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y hoy de la mano de los alcaldes y todas estas autoridades, desde el ministro y la cúpula militar, han dado ese respaldo y apoyo para cuidar el Oriente Antioqueño. Y segundo, por supuesto, ese anuncio tan importante, un consejo de seguridad humano que se desarrollará en próximos días, dentro del próximo mes, que va a permitir traer otros ministros para ya tener inversiones concretas del gobierno nacional en el Oriente Antioqueño. Es una noticia, yo creo, que de las más valiosas e importantes, porque los alcaldes hemos estado gestionando, radicando proyectos en el gobierno nacional. Y todos sabemos la situación tan tensa y compleja que hay entre el departamento y la nación. Pero hoy el ministro nos anuncia con su liderazgo, en próximos 40 días, unos ministerios que van a estar para entregar recursos a los municipios del Oriente Antioqueño. Segundo, el fortalecimiento de la fuerza pública, la llegada de Unipol, que es una unidad de la Policía Nacional, en los meses de noviembre y diciembre, que va a permitir reforzar la seguridad del Oriente Antioqueño en nuestros municipios y que va a estar dando la ronda en todos los municipios del Oriente Antioqueño. El fortalecimiento a los órganos de investigación judicial, como la CIGIN, CTI y otros órganos que nos permitan, a la par de la operatividad que es importante en el Oriente y en nuestros municipios, tener también golpes y operaciones judiciales que permitan la detención de todos estos delincuentes. Y, por supuesto, la posibilidad que se abren, que CAIS como el de Marinilla, como las estaciones de policía en otros municipios o de militares, pues nuevamente entren en funcionamiento. En San Luis, en Marinilla y en otros municipios que se han solicitado. Bueno, yo creo que hoy se ha mostrado esa unión porque gremios desde el sector social y comunitario y desde la institucionalidad se abre una puerta. Nosotros hacemos un llamado al diálogo permanente, que este sea el inicio de un trabajo articulado entre el gobierno nacional, departamental y local, en busca de esos resultados. Y la tecnología y esos gremios nos ayudan a que sea más eficaz y eficiente el trabajo y los resultados de los municipios y de la fuerza pública. ¿Se colmaron las expectativas o quedaron puntos sueltos por ahí todavía? No, yo creo que se han superado con creces. Tener la presencia del ministro de Defensa, de toda la cúpula militar, ejército, policía, de fuerza aérea, de la naval. Yo creo que esto nunca antes se había visto en el oriente antioqueño, incluso en nuestro departamento. Entonces, yo creo que con ese compromiso, yo creo que hoy es ese llamado de alerta, porque yo creo que más que esas situaciones que se nos presentan en los municipios, hoy es un mensaje de esperanza el que le tenemos que dar a la ciudadanía, no de preocupación o de temores o de miedos. Yo creo que el titular hoy debe ser que el oriente tiene toda una institucionalidad que la cuide y la proteja. Bueno, la Comisión Segunda del Senado de la República constitucionalmente tiene como función hacerle control político, seguimiento al tema de seguridad, comercio internacional, políticas de exportación, extranjería, entre otras, pero la seguridad muy importante. El oriente antioqueño se han prendido unas alarmas de unos eventos en los últimos cuatro meses con una gran confluencia de organizaciones sociales y de reclamos. El oriente ha progresado mucho, tiene el mayor potencial de energía, casi el 30% del país, tiene los mejores ecosistemas, es un territorio hermosísimo, rico, ha aumentado el turismo, las empresas se están asentando ahí y nosotros ya tenemos un relato de una historia que fue mucho sufrimiento, muchas masacres, muchos actores en una zona, porque si esta zona es buena, pues van a querer estar donde hay muchas oportunidades y potenciales. Por eso el llamamiento es a que demos la cara, por eso no es una sesión privada, por eso no es una sesión cerrada, es una sesión de cara a la ciudadanía que está convocando con todas las herramientas, donde tenemos que identificar la necesidad de articular acciones del gobierno nacional, departamental, municipal y de la sociedad, hablar de un Estado de Derecho, inclusive hay herramientas como el llamamiento del presidente a un proceso de paz, decirle a esos actores de organizaciones armadas que aprovechen esa oportunidad. Ha sido una reunión realmente muy importante, una sesión de la Comisión Segunda del Senado, atendiendo la citación que fue presentada por el senador Nicolás Albeiro Echeverry, para revisar el tema de seguridad en el Oriente Entioqueño. Hay, y fue admitido, dicho por los secretarios de gobierno, por los alcaldes presentes, que en general la situación de seguridad ha mejorado en el Oriente, hay una percepción de inseguridad, pero que yo entiendo podría derivarse especialmente de presencia de grupos armados organizados, pero vinculado a esto, el incremento en la extorsión, la extorsión de la manera como se ha venido incrementando en el país, ha tocado, ha afectado a todos los niveles de la población y eso hace que esa percepción de inseguridad sea más extendida.